Sí, ayer en Colombia apuntamos un poquito más arriba, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos a estar acompañados de un equipo, vamos a comer un asado, hacemos un asado con todo. Bueno. Pero escuchame una cosa, Román, ahora voy a entrar yo y se acaba el asado. Vamos a meter sushi para todos los jugadores. Y para los hinchas, en todas las tribunas, llevaremos sushi. ¿Es verdad que se postula para presidente ahora dentro de Poco de Boca? Pero por supuesto, Mar, qué duda cabe. Estamos enfocados para meternos en la presidencia de Boca. Cuando estuve yo, salió todo bien. Nada, callate, no. Eso no puede ser, esto no va a ser así. No, me voy a postular yo. Mario Pergolini. También voy a estar ahí, qué quilombo que hay en Boca. Hay un quilombo de declaraciones. Bueno, aprovecho lo que estás haciendo para, bueno, Macri se postuló, hizo una nota, dijo que se va a presentar para ser el presidente de Boca. A fin de año hay elecciones. Riquelme ya lo había anunciado hace un tiempo, se abrió solo por su cuenta, Román. Manejala como quieras. Dijo que se va a postular él. También armó su propio partido. Recordemos que hoy es vicepresidente del partido de AMEAL, que no recuerdo ahora cómo se llama. Pero dijo, abrió su propio partido y ya se está haciendo campaña para ser el presidente de Boca. Así es. Todos los riquelmistas me van a estar siguiendo, ¿no es cierto? No sé si lo van a votar a Román. Yo soy riquelmista, siempre lo he sido, pero no lo votaría. La verdad que no lo votaría, no lo votaría. Y bueno, así que veremos, bueno, Pergolini que cada vez que puede tira un palito. Y se quedó con la sangre en el ojo. Vino con Román, se fue, no lo dejaron hacer lo que quería. Y ahora supuestamente está del otro lado, estaría con Macri supuestamente. Así que, bueno, así está la interna de Boca. Mientras tanto, Boca juega esta noche 21 horas por una nueva fecha de la Copa Libertadores. Otro que también estará jugando será Argentino Junior, que recibe a las 21.30 al Corinthians de Brasil por esta Copa Libertadores. Mañana jugará River, pero será para mañana esta información. Nos venimos al local rápido porque tenemos nota, algo muy lindo. Esta es la buena noticia del día. Exactamente, la buena noticia del día es local, es nuestra. Antes te cuento que, con respecto a esto, al fútbol regional, porque lo vamos a estar hablando ahora, se suspendió el partido que estaba programado para hoy entre San Jorge y el Nueve Morteros. Se iba a jugar el Morteros. Bueno, las inclemencias del tiempo. Esto ya se venía previendo. Bueno, ya se suspendió. Lo avisaron hace unos minutitos atrás. Ya salió el comunicado que está suspendido para esta noche. Se reprograma para mañana jueves. Está dificilísimo que se juegue mañana jueves. Sigue el pronóstico de lluvia tanto para el día de hoy como para mañana. Me da la sensación de que no se va a terminar jugando. Y que el clásico Brinkmanense tendrá que posponerse por lo menos una semana más. Porque el domingo se va a terminar, si es así, que no se juega mañana. El clásico tendrá que posponerse una semana. San Jorge completará la fecha que Centro ya jugó el día viernes. Bueno, tendrá que completarla el día domingo. Por lo que el clásico seguramente, esto es un pálpito mío, será pospuesto una semana más. Así que habrá que seguir esperando. Y bueno, y hablando del clásico, tenemos esta noticia linda que decía Germán con el merendero. Pero hace un tiempito, ustedes ya lo vienen viendo acá en la mañana en Todos Arriba. Este merendero que arrancó hace poquito con gente allí vinculada a San Jorge. Está Cheo y Ortiz, entre otros, allí a la cabeza. Muchos chicos, ¿eh? Muchos chicos. Que es paradójico, ¿no? Porque vos decís, qué lindo que haya muchos chicos y qué feo que haya tantos chicos que tengan que ir a comer. Claro. Qué buena la acción de que se le pueda dar de comer a muchos chicos. Pero bueno, lamentablemente tenemos que decir que hay muchos chicos que necesitan ir a un merendero a comer. El plato de comida, ir a un merendero porque no alcanza. Sí, bueno. Más allá de esto, ayer... Pero bien la acción de los muchachos, ¿eh? Sí, sí, bien la acción de los chicos. Hay que destacarlo. Allí los chicos que están a cargo del merendero porque se les ocurrió la idea de invitar a los jugadores, tanto de Centro como de San Jorge, para que vayan en la previa de este clásico a colaborar, a ver lo que están haciendo y a dar un mensaje de paz sobre todas las cosas, de que el fútbol sigue siendo fútbol. De unión, sí, sí. Algunos chicos como, bueno, ahí Tito Vega, lo vi a Mati Nicola, Santi Escota, Miquel La Palma, está Mariano Gutiérrez, también estaba Nico Isleño allí, Franco Quinteros, ¿sí? Chicos del Centro y de San Jorge, todos ellos de Primera División que, bueno, se acercaron para colaborar, para ser parte, para mostrarse juntos, ¿sí? Que al fin y al cabo esto tiene que ser, el fútbol, ¿no? Seguro. Pero no solamente en el fútbol, en todos los ámbitos de la vida, que no existan grietas. El grietismo ya sabemos a dónde condujo a todo el país, al quiebre total de un país completo. ¿Se entiende? Así que basta de abrir grietas en lo deportivo, en lo político, en lo cultural. Basta de Boca River, de Soda y Redondos, ¿me entendés? Siempre tuvimos eso, de unitarios y federales, ya viene de lejos. Y ya sabemos que las grietas y las diferencias no llevan a nada. Ya es una mentalidad vieja, caduca. Sí, sí, sí. Porque, aparte de esta forma de siempre de generar esa grieta, porque, a ver, tampoco vamos a ser tan inocentes de decir que la grieta se genera sola. Hay gente interesada de que exista esa grieta. Obvio. Siempre los que ganan son los que están o de un lado o del otro por algún tipo de interés. Los que están en el medio de la grieta son los que pierden. Y son los que terminan perdiendo. Y son los que terminan perdiendo. Lo vemos, como decías vos, no solamente en el plano de los deportes, sino en el plano nacional. Así que, bueno, estas acciones hay que mostrarlas, marcarlas, decirlas. Y, bueno, ojalá que nos contagiemos todos de este tipo de acciones. Y, bueno, podamos ir todos hacia adelante, hacia un objetivo que seguramente tiene que ser siempre mejorar. Así que, bueno, nos quedamos. Es la buena noticia del día. La buena noticia del día con la nota con los chicos del Merede. Gracias, Omar. Nos quedamos con eso. Hasta mañana. Dale. No, la idea era, nosotros ya hace un tiempo, antes de la pandemia, ya lo teníamos. Y la otra vez ya no teníamos lugar después, porque ya nos cobraban alquiler, no teníamos lugar. Y le comenté a Napo y él puso su casa, nos propuso hacerlo acá. Dentro de todo tenemos un espacio para meter los chicos. Así que, bueno, ahí empezamos. Y nosotros veníamos haciendo penales con él. Y notamos que venían chicos que prácticamente pasaban hambre. Y le propuse a él y, bueno, después ya empezó, se armó un grupo grande. Y, gracias a Dios, mucha gente que colabora. No es fácil reunir alimentos para todos los, para todos los chicos. ¿Cuántos tienen? ¿90 chicos? Sí, 90 por ahora. Y, bueno, y, pero, ¿cómo es? Gracias a Dios, todos los comercios que fuimos a plantearle la situación. Gracias a Dios, todos nos dijeron que sí. Sí, hasta ahora. Mucha ayuda tenemos de todos los negocios. ¿Cuánta gente trabaja para preparar los alimentos para los chicos? Somos un... Sí, tenemos el día más o menos. Diez personas, somos un grupo. Bueno, es decir que ahora también vino, se acercaron, se acercaron padres a ofrecerse, a ayudar. Así que, ¿cómo se reparten los días? ¿En meriendas? Los lunes hacemos meriendas, los martes cena, miércoles meriendas y jueves cena. Son dos días, dos días, como para dividir un poco. Bueno, y hoy se sumaron invitados especiales para atender a los chicos, aprovechando la previa del Clásico. No, sí, la verdad que, bueno, lo planteamos en el grupo. Era una idea como para que ellos se sumen a... Porque los chicos tenían mucha expectativa, querían que vengan jugadores del centro y San Jorge. Porque hay de los equipos y, bueno, y se los plantee, les escribí a los dos chicos y desde el vamos se pusieron a predisposición y, bueno, acá están. Gustavo, ¿qué te parece el diseñador de los muchachos? No, no, es algo muy lindo, algo muy lindo para los chicos más de todo, que por ahí son los que sufren y, bueno, el gesto que tienen ellos es todo a pulmón. Y, bueno, también un poco para que difundir, que la gente colabore, los negocios, el que pueda colaborar siempre es bienvenido porque es algo para las criaturas del barrio. ¿Cuál fue la tarea de ustedes hoy? No, no, hoy vinimos a colaborar un poco para ellos que por ahí nos quieren saludar, tanto a nosotros como a los chicos del centro, que ellos por ahí nos conocen de los partidos, nos ven en la cancha y, bueno, y para ayudar a los chicos también y que se pueda difundir también hacia la población de Brima que pueda colaborar, ¿no? Dico, esa realidad que vemos a veces sobre la pobreza en el país también nos toca de cerca. A veces no la vemos y la pasamos al frente todos los días, ¿no? Sí, como dice Cheyo por ahí, que se acercaban chicos a ver unos campeonatos de penales, que pasan toda la noche ahí, que por ahí no comen y, bueno, ellos tuvieron un gesto, un corazón enorme. La verdad es para sacarse el sombrero, yo creo que habría que concientizar cómo hacen ellos y, bueno, difundirlo, como dice Tavo, que se sumen instituciones. Yo les preguntaba por el lugar, la verdad que para que una persona nomás acá del barrio ponga la casa y junte 90, 100 chicos, la verdad que eso marca mucho en el barrio y, bueno, yo diría que habría que difundir mucho esto como que para que se sumen otros barrios también y que haya gente que colabore, que es lo fundamental para ellos, porque es mucho pulmón, ve gente que sinceramente deja muchas cosas por hacer por ahí en su casa para venir a colaborar con ellos. Y, bueno, yo les agradezco la invitación. Apenas me escribió Cheyo, les dije que sí y, bueno, tratamos de colaborar con algunos fideos, nosotros trajimos ahí de parte del club. Y, bueno, la verdad que les vuelvo a agradecer por la invitación y que sigan así, que esto marca mucho para lo que sigue el futuro para todos los chicos. Nico, al resto del club, cuando le tiraste la idea al equipo, ¿les gustó la idea de participar? Sí, sí, la verdad que los chicos tuvieron a predisposición, le hablamos al DT para que nos deje venir un ratito. ¿Dónde fueron los padres que vinieron? Porque no nos mostramos, pero vinieron varios. Bueno, de parte del centro vino Santi Escota y Franco Quintero, y agradecerle a Goro, a Lago Godoy, a la gente del centro que nos apoyó. Y, bueno, sinceramente esto hay que marcarlo y hay que difundirlo, vuelvo a repetirlo. Gustavo de Sacorgue, ¿quién vino? Y, bueno, está Mati Nicola, Mariano Gutiérrez, Miquel La Palma y Nacho del Rivo. Hay un chico que vino y vio ahí una parte que me falta techar y me donó ahí algunas chapas viejas, ¿viste? Pero él me las donó, que me sirven, y me faltaría más unos ladrillos, 30 o 40 ladrillos para terminar el pedacito de tapear, para hacer la caída. Nada más. Pero, gracias a Dios, hasta ahora conseguimos las chapas, lo más importante. ¿La gente que quiere colaborar con alimentos, acercarlo acá? Sí, sí, en la casa de Napo nos llaman a cualquiera, somos un grupo grande de jóvenes que también estamos en las redes sociales, publicando, como hay un Facebook, un Instagram del Merendero, Manos Solidarias, así que le pueden escribir, pueden escribir ahí también. Y también nosotros, esto también es para difundir, para que de una vez por todas entendamos que Centro San Jorge es solo cuestión de fútbol y nada más. Y también vamos a, el domingo es clásico, vamos a poner urnas o cajas, para que ambas hinchadas, gente de Centro de San Jorge, quiera colaborar con un alimento no perecedero, a nosotros nos va a servir un montón. Yo voy a decirle a todos los comercios y el domingo que no haya violencia en la cancha, es clásico, que somos todo el pueblo. Yo voy a decirle a todos los comercios.